¡Siempre en 7 y 20 segundos de Berlín! ¡Jaja, un año! Pepe, de parte de Argentina, acá con Agustina. Te regalamos nuestra mano de obra para el trozadito. Espero que lo disfrutes y que te acuerdes de nosotros. Para que nos pongan más de los vídeos. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡This es el final de la presa! ¡Feliz cumple!